¿Quieres aprender a leer la mente de los demás? Pues bien, el disponer de percepción extrasensorial puede ser muy fácil cuando uno emplea una técnica sencilla de aprender, leer expresiones faciales. Aprender a leer expresiones faciales no necesita ningún don ni ningún nivel de conocimiento especial, solo se necesita ser paciente y observador, y con la práctica puede convertirse en algo verdaderamente sencillo, todo dependiendo de cuánto quieras aprender. Mi nombre es Juan David Arbeláez y para aquellos que estén interesados, estas son 3 señales faciales que te ayudarán a saber qué están pensando los demás. Quédate viendo el video porque al final tengo una sorpresa que requiere tu atención. ¡Corre introducción! Aprender a leer el lenguaje corporal en los demás Es justo con la empatía e inteligencia emocional lo más parecido a leer la mente de otros. ¿Por qué? Porque aunque las palabras pueden decir una cosa, el lenguaje del cuerpo puede comunicar algo totalmente diferente. Cuando lo que se dice no es consistente con lo que se percibe, de manera no verbal, podemos saber que tal vez alguien nos está mintiendo o que piensa algo diferente a lo que dice. Estas son 3 señales del lenguaje corporal para saber qué están pensando los demás. Comencemos. Número 1. Ojos a la derecha, cabeza inclinada para un lado. Cuando hables y trates con alguien, fíjate cuando los ojos se mueven a la derecha y la cabeza se inclina un poco. Si eso está pasando, la persona está considerando positivamente algo que acabas de decirle. Luego, si le haces una propuesta y ves que la persona baja la mirada, inclina un poco, pues seguro le has hecho clic mentalmente y está en realidad considerando positivamente eso que quieres que piense. Este truco es útil para saber cuándo alguien está tomando en serio lo que le estás diciendo o no. Número 2. Labio inferior apretado. Cuando al hablarle a alguien notes que aprieta el labio inferior, es mejor que trates de frenarte un poco con lo que estás tratando de hacerle entender. Apretar el labio inferior es una señal de tensión. Tal vez puedes haber ofendido a esa persona sin notarlo, así que intenta mejorar la situación. Número 3. Boca firme. Ambos labios apretados. Esta persona tal vez no esté de acuerdo contigo, así que es mejor que lo mires fijamente a los ojos cuando trates de transmitirle una idea o cambies los términos de la idea que estás tratando de hacerle entender. Y les comparto un cuarto, uno de los más poderosos, pero que no tiene nada que ver con el rostro y no con los pies. Si estás sentado en compañía de alguien a quien quieras leer corporalmente, presta la atención a sus pies y cómo se comporta con ellos. Tal vez los levanta en punta cada tanto o los aprieta contra la silla, lo cual te dará a entender que se siente algo vulnerable. Tal vez mueve mucho los pies, lo que debe entender algo de ansiedad de su parte y que no ve la hora de terminar el estar allí. En fin, aprender a leer el lenguaje corporal de los demás y en especial sus expresiones faciales es una habilidad que muchas personas poseen y emplean para su ventaja. Y es además un paso fundamental hacia la verdadera lectura de la mente de los demás. ¿Por qué? Porque tus palabras pueden decir una cosa y tu cuerpo, otra. Mi nombre es Juan David Arblaez y si has aprendido algo de este video, regálame un like y compártelo con alguien a quien pueda interesarle. No olvides seguirme en YouTube y Facebook y déjame en los comentarios cuáles son tus señales de lenguaje corporal favoritas. Si te interesa más este tema, aquí es donde te traigo la sorpresa que mencionaba al comienzo, porque tal vez quieras chequear mi audiolibro sobre cómo detectar mentiras y la infidelidad en YouTube. Ahí les pongo el link, el cual es completamente gratis. O tal vez quieras chequear mi libro Super Lenguaje Corporal, disponible en Amazon.com y TusDecretos.com. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto y recuerden que si uno no hace nada, nada pasa. Hasta la próxima.